Al anteponer a la consonante fricativa alveolar sorda eses, la oclusiva velar sorda, resulta el sonido y entonces dicen que la palabra XGAE trae a la mente la palabra XGAE. ¡No! Pero, como no nos gusta que usen la ley de marcas y patentes para tapar la boca a la gente, empezaremos diciendo... ¡Señores y señores! L'XGAE els dona la benvinguda a los Oscars, el major adveniment de cultura lliure de tots els temps. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!